Y molado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, en un instante, muy decisivo. Y en un momento importante, en un instante, muy decisivo. Sangre que me revive, preciosa sangre, la sangre de Jesús Sangre que me da la paz, sangre que me da la paz Sangre que me purifica, sangre que me revive, preciosa sangre, la sangre de Jesús Despreciado, despreciado y desechado El varón de dolor Él sufrió vuestras violencias Y fue herido cuando se arrepentió Más angustiado y abrigido Más angustiado y abrigido Hasta la muerte Él no abrió su boca De su trono hasta el pesebre De su trono hasta el pesebre Del pesebre al caballo Y del caballo a mí De su trono hasta el pesebre De su trono hasta el pesebre Del pesebre al caballo Y del caballo a mí Sangre que me da la paz Y sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me purifica Sangre que me purifica Y sangre que me purifica Cengre que me purifica Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús A ver, dígalo conmigo, sangre que me redime Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús